Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Nick, buenas noches. ¿Cómo estamos? Todo nice, todo nice. Excelente, disculpen que ya saben que estamos haciendo la transición de un grupo a otro, así que ahorita estamos recién conectándonos. Gracias por la paciencia, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí, se escucha. Vaya, solo voy a cerrar unas ventanitas acá y para darle con todos los poderes al grupo de 9 a 10. Ahorita solo cerramos acá. Delegálenme unos segunditos, gracias por la espera. Estamos cerrando aquí unos datos que no vamos a ocupar y vamos a darle a Inbound Market. Voy a abrir la lista de ustedes. Hoy es 14, pero no de febrero, sino de marzo. Ya hace un mes, ¿verdad? Ok, 14 de marzo, voy a empezar a anotar por acá. Empezando por Wendy Yulissa, un placer saludarle, muy buenas noches. Hola, Nick, buenas noches. Bienvenida a la orden, un gusto. Josué Emanuel, bienvenido. Ok, Evelyn Elizabeth. Buenas noches. Un placer, bienvenida. Gracias. A la orden. Glenda Carolina, un gusto. Buenas noches. Saludos, bienvenida. Buen día, Annette, buenas noches. Buenas noches, licenciado, saludos. Gracias, igual, un gusto, bienvenida. Igual, licenciado, gracias. A la orden. Jennifer Tatiana, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Un placer saludarle, bienvenida. Gracias. Hola, Lizbeth Rivera, buenas noches. Buenas noches. Un placer, bienvenida. Gracias. Ok. Glenda se reporta en el chat, ya le tomamos la asistencia. Solo comentarle, Victoria, que tengo un problema ahorita con la cámara. Ya la voy a activar. Las disculpas del caso, Victoria. Ok, no se preocupe. Gracias. Quedo el tanto acá. Buenas noches a todos. Sí, lo que sucede es que se me traba un poquito porque tiene un cierto nivel de descarga la clase anterior, por eso se me estaba por ahí afectando. Pero ya la activamos, gracias. Ok, perfecto. No se preocupe. Gracias por informar. A la orden. Blanca Guarquiria, buenas noches. Saludos hasta San Miguel. Ok, como que se fue la señal. Aquí es Carlet, buenas noches. Carlet Fabiola. Buenas noches, licenciado. Un placer, bienvenida. Gracias. A la orden. Joana Lissette, hola. Buenas noches, licenciado y compañeros. Un placer, bienvenida. Un gusto. Karen Yesenia, buenas noches. Hola Lick, buenas noches. Un placer, bienvenida. Gracias. A la orden. Ok. Tenemos a los compañeros del día de ayer que se han incorporado. Saludos a Wendy y Paola, buenas noches. Buenas noches, licenciado y buenas noches, compañeros. Un gusto, bienvenida. Gracias. Me parece también Joana Raquel Cortés, bienvenida. Buenas noches. Un gusto, bienvenida. Estás igual. A la orden. Yo soy David, buenas noches. Hola Lick, buenas noches. Un gusto, bienvenida. Gracias, Lick. Gabriela Teresa, buenas noches. Buenas noches, Lick. Un placer, bienvenida. Yanine, ¿cómo está? Buenas noches, Lick. Bienvenida, un gusto. Gracias. A la orden. Fátima Guadalupe. Hola, buenas noches. Un placer, bienvenida. Gracias. A la orden. Miguel Alexander, buenas noches. Hola, Lick, buenas noches. Hola, Lick, buenas noches. Un gusto, bienvenida. A la orden. Bienvenida. Bueno, acá ya están la mayoría. Ya vamos a activar la cámara. Ok, bueno, este día vamos a seguir con las, son las dos primeras sesiones que hacen un recorrido por la metodología inbound. Adelante, ¿qué tal? Buenas noches. Ah, es que a mí no me mencionó. O, ¿cómo no? Como que se había salido, Blanca. Bienvenida. Ah, sí. Un gusto. Sí, claro, ya le habíamos tomado. Gracias. Ahí le dijimos saludos hasta San Miguel. Ok, bueno, más preámbulo, pues, vamos a comenzar. Espero que ya no me dé problemas la camarita. Muy bien, este, todos los amantes del marketing, déjenme la mano ahí, digital, por lo menos. Entonces, estamos iniciando con buena actitud el día martes. Sí me está dando problemas la cámara, mejor lo voy a parar un ratiquito nada más. Porque tiene muy bajo porcentaje el video anterior. Ok, pero ya casi se descarga. Ok, un gusto. Vamos a mostrar la presentación de este día. Haciendo un pequeño recorrido por la clase de ayer. Y si me confirma Fátima o a Lupe, si aparece la presentación, me dice sí. Sí, ya se puede ver. Ok, ok. Entonces, estábamos viendo el día de ayer el Customer Journey, que es el recorrido del comprador. Es decir, qué galán fuera, ¿verdad? Yo lo explicaba, que no existe una varita mágica para que los clientes inmediatamente, más que todo, cuando son desconocidos, que se están acercando a mi marca para que me consideren, se lleva a un proceso que nosotros en la metodología Inbound nos va a servir muchísimo al reconocer que es un proceso que tiene que ver bastante con la comunicación y la interacción. Entonces, un poquito así como en perspectiva a lo que es el recorrido del comprador, el Inbound, tiene estas características, ¿verdad? Que son cinco pasos. Es decir, los contactos, cuidémoslo, ¿verdad? Como cuando tenemos el celular nuevo y no queremos ni un rayón en la pantalla. Ok, o como chica, ¿verdad? Dice, la plancha para planchar el pelo, cuidadito, ¿verdad? Entonces, o algo que ustedes aprecien con tanto cariño, usted va a decir, wow, esto lo cuido con mi vida. Entonces, los contactos, queridas compañeras, es lo primero que en el Inbound tenemos que cuidar. ¿Por qué? Les dije yo, no es un número más, no es una persona cualquiera, sino que son duros clientes que yo pretendo fidelizar. Entonces, ojo con los contactos. Ayer mencionábamos que una buena estrategia es que podamos ya tener alternativas de contactos ya un poco más sofisticados. Les decía que ya existen plataformas de administración de contactos. Entonces, conforme vayamos creciendo, llega un momento en el que ya hay tantos contactos que ya no podemos decir, mire, tantas libretas, tantos cuadernos, tantos post-it, tantos apuntes. No, ya tenemos que tener pues unas bases de datos bien, bien listas, acumuladas ahí la data y bien organizadas. Los buyer personas también, esto solo es una retroalimentación del día a día. Los buyer personas, es decir, por ciertas audiencias, nosotros definir nuestro buyer persona. Qué piensa, qué opina, cómo vive, qué le gusta, qué no le gusta. Entonces, el buyer persona nos va a ayudar a nosotros a tener un panorama, incluso utilizando la estrategia de segmentación de mercado, de dónde son, de dónde viven, qué edades tienen, cómo piensan, cuál es su estilo de vida, sus intereses, opiniones, etc. Vamos a definir buyer personas. El recorrido del comprador no para todos va a ser igual porque mientras unos están en etapa de reconocimiento, otros ya me están considerando comprar y otros ya me están comprando. Entonces, esa data yo la tengo que tener bien organizada, clientes activos, clientes también incluso, o clientes que de repente ya me dejaron de comprar, hacer una conquista. La verdad, lo primero era conquistar a esos clientes. El contenido también, que tiene mucho que ver con el Inbound Marketing, qué tipo de contenido tengo listo para mis audiencias. Y cada objetivo va a depender, pues, de cada buyer persona qué objetivo yo voy a tener. Repito, si son desconocidos, serían clientes que yo los tengo que conquistar. Si ya me están considerando, clientes que vamos a convencer. Y si ya me compran, clientes que tenemos que fidelizar. Eso sería, en resumen, los aspectos básicos de lo que es el Inbound Marketing. Entonces, vamos a presentar por acá las láminas que van a corresponder al día 14. Y no se preocupen en decir hola si alguien de repente se conecta y pues van entrando. Yo sé que algunos de repente van de camino y se conectan, ¿verdad? De repente. Fíjense que vamos a iniciar acá. En el Inbound, aquí, esta sería la parte de ahora. Si me confirma Blanca, se ve bastante, está bastante visible o le damos un poco más de zoom. Sí, está visible. Yo salgo desde el celular y logro ver bien. Muchas gracias, Blanca. Pues bien, fíjense bien. Aquí está generar, genera confianza. Es decir, mi contenido, mi presencia digital o incluso mi presencia física para quienes tienen negocios con presencia física. Es una responsabilidad que nosotros tenemos que convertirnos en asesores, ¿ok? ¿Por qué? Porque la gente, pues hoy no tan fácil uno puede, como decimos en salvadoreños, darles a todo el dedo. ¿Por qué razón? Porque realmente nosotros ya no estamos en los tiempos que a veces nos inventábamos recetas mágicas para nuestros productos y servicios y que la gente creía, pues, ¿verdad? O incluso improvisábamos a veces nuestras ventas en el sentido de que de repente, imagínense, stock, uno dice, se me acaba de terminar, por ejemplo. O fíjense que ayer se me terminó. O fíjense que no me ha venido. O de repente no he hecho el pedido, etc. Ya todos saben las historias comerciales que se pueden presentar. Entonces, acá, hoy en el siglo presente, no podemos sacar un as bajo la manga. Tenemos que definir un grado de confianza de acuerdo a la forma en que yo me convierto en un asesor. Dicho de otra manera también, soy un experto en el rubro que yo estoy. Un ejercicio bastante fundamental que yo hago con zonas que se están formando en el marketing es hacerles preguntas que a veces parecen como torpes o parecen como muy obvias. Pero resulta de que dentro de esos torpes o esos obvios, resulta que hay cosas muy fundamentales en el día a día en nuestros negocios. Es decir, uno por sentido común, ciertas cosas ya las maneja, ¿verdad? Y resulta de que a veces hasta nos da un poquito de ñaña, podemos decir, cuando la gente nos pregunta cosas que uno dice si es obvio. Pero acuérdense que acá hay que tener una figura de asesoramiento en el cual las personas esperan que nosotros seamos sus salvadores, seamos sus asesores, seamos sus héroes en el día a día, ¿ok? Entonces, es bien importante que la voz que nosotros vamos a presentar a nivel de, cuando hablamos de la voz, es decir, qué tono de voz vamos a tener. Por ejemplo, no sé si lo sabíamos, pero en redes sociales yo puedo tener un tono de voz informal. Hay muchas marcas que se presentan en el sentido informal, es decir, como bastante fresco el tono de voz, es decir, se muestra como, como les repito, así como que no tuviera un guión, ¿verdad? Está definido. Ese tono de voz, como les digo, es informal. A veces hay quienes se pueden poner en un tono de voz bastante corporativo, ¿verdad? Obviamente por el tipo de sector. Otros se pueden poner en un tono respetuoso, diplomático, etcétera. Entonces, ¿cómo es el tono de voz que nosotros estamos utilizando? ¿Estamos estudiando? ¿Estamos de usted? ¿Estamos de vos? ¿Me pueden decir algún voluntario para romper el hielo? ¿Cómo estamos nosotros ahorita nuestro tono de voz en redes sociales? ¿Será que es un tono corporativo, un tono institucional, un tono informal? Voy a aprovechar para saludar a quienes es por primera vez que me conocen. Yo sé que hay algunos que se están incorporando. Yo les estaba mostrando al grupo de las ocho. Ando promocionando mi municipio, ¿verdad? O sea, próximamente vamos a tener a ILOV Marketing y se los vamos a vender. Bueno, así que Heidi y Arely, buenas noches. Un gusto saludarles. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenas noches. Cuéntenos de qué municipio nos está sintonizando. San Salvador. Ok. ¿Y en qué rubro estás? ¿Estás estudiando? ¿Trabajas por alguna empresa? Estoy trabajando en una empresa de venta de productos de tecnología. Ok. ¿En qué sector? ¿Seguridad? ¿Informática? Informática. Ah, ok. Ok. Que computadoras impresionantes. Ah, ok. Excelente. Bueno, bienvenida. Un gusto. Tengo un placer pues tener a nuevos participantes acá en Inbound. Soy pues Dani Bautista. Estoy a cargo de facilitar estos cursos. Un gusto y espero que cuando tengan dudas, pues sin ninguna pena, pueden activar su micrófono y opinar. ¿Le parece, Heidi? Muchas gracias. A la orden. Bienvenida. Ok. Entonces, les decía cuál es el tono que nosotros estamos utilizando porque uno dice cuál es mi voz en las redes sociales. También me aparece Evelyn Janet. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Perdona, Demora. No se preocupe. Ahorita le tomamos la asistencia. Un gusto. Gracias. Ahorita le tomamos la asistencia a los nuevos miembros de Inbound Marketing. Ok. Entonces, el tono de voz tiene que ver con eso. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Ellos andan buscando, pues, acuérdense, respuestas. ¿Sí? Hoy en día todo mundo, ¿por qué buscamos en Google? Vamos a ver. ¿Cuáles son los contenidos que usualmente buscamos en Google? ¿Voluntario, voluntario? Información de algún tema en específico, por ejemplo, tareas, recetas, no sé. Ok. ¿Usted en qué rubro está? ¿Está estudiando? ¿Trabaja? ¿Y en qué municipios? En ambos. Yo estoy estudiando en la universidad. Estoy en mi penúltima materia para ingresar. Ok. Estoy trabajando con tres agencias de marketing como activadora de marca. En una es como activadora y en otra es como promotora de marca. Y tengo un pequeño emprendimiento. ¿Y qué sector sería de esas marcas? ¿Qué rubro? ¿Cómo rubro? O sea, alimentos. Unos alimentos, otros de una aplicación. Y unos de eventos. Ok. Excelente. Bueno, gracias, Evelyn. Muy amable. Sería alimentos, aplicación. Ok. Y me dijo el otro, alimentos, aplicación y... Eventos. Eventos, perdón. Ok, gracias. Bueno, también me aparece... Glenda Carolina Merino. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Ah, excelente. Ya... Es que ahí me había escrito en el chat, ¿verdad? Ya la tenemos aquí. Sí, sí. Reportada. Gracias. Ok. Bueno. Les decía que el tono de voz es bien importante porque en la conversación resulta de que un error que se puede cometer es que no tenemos definido un tono de voz. Es decir, porque a veces no se nos dan alineamientos de cuál va a ser el tono que vamos a utilizar. Es decir, si va a ser formal, va a ser bastante diplomático, va a ser juvenil, etc. Todo va a depender de los alineamientos que se dan a nivel empresarial, cómo vamos a hacer esa interacción. Bueno, fíjense que a nivel de las relaciones que se tienen en el marketing digital, estamos directamente humanizando las marcas. Para quienes estuvieron en el curso anterior, yo les mostraba el marketing entre el 4.0 y el 5.0. Es decir, en el 4.0 hay más humanización. Es decir, ya no solo ven una fanpage, un perfil de Instagram, si utilizan Twitter, saben de que atrás de esas plataformas hay seres humanos que están viviendo día a día las marcas, ya no como una simple interacción comercial, sino que hay sentimientos. Sabemos que hoy están a flor de pie las emociones, redes sociales, vemos diferentes noticias, ¿verdad? Y vemos que ahí, aparte de un tono de voz, hay ciertas interacciones y hay que cuidar muchísimo esta parte, ya que se ven las marcas con una forma más humana. Es decir, ya no solo es un número más, ya no solo es un cliente más, sino que hay un ser humano que está, tanto yo que soy, imagínense alguien que es community manager, tiene que saber de que atrás de esas pantallas hay personas que están atravesando esos problemas difíciles, tienen ciertas situaciones y ahí es donde nosotros no podemos generalizar que con todas las personas vamos a interactuar igual. Incluso a veces resulta que cuando ya estamos en la interacción a través de las redes sociales, de repente hay personas que ya por su personalidad pareciera que están enojadas, ¿verdad? Están como molestas y uno hasta la siente pesada, ¿verdad? Y de repente uno puede tener como dudas de si, bueno, y esta persona está enojado o será que sí. Entonces ahí mantener pues un estilo bastante moderado en la parte de la interacción. ¿Por qué? Porque recuerden, estamos en tiempo bastante complejo y donde cualquier filamento que se rompa como un bombillo a la que nos quema el foco, así no se nos pueden quemar las interacciones con los clientes por algo que decimos mal, algo que les respondimos mal. Entonces en el inbound marketing ya nos vamos a olvidar de que ya no hay sentimientos, es decir, hay sensibilidad y la gente también tiene una sensibilidad hacia las marcas. Acá, continuando, vamos a ver lo que es la parte de los motores de búsqueda. Hoy en día pareciera que hay como brujería porque uno de repente acaba de estar interactuando con un contenido y en el momento está recibiendo información relativa a lo que yo di clic, a lo que yo comenté, a lo que yo quizás estuve como viendo algún video, comentando algún post, etc. De repente como que vienen en cadena esa parte de información. Entonces acá hay que saber que los motores de búsqueda se dan mucho por el Big Data, que lo vimos también en el módulo anterior. La inteligencia artificial está generando patrones de conducta que permiten que las marcas puedan estar tirando de acuerdo a los gustos y preferencias de los clientes. Un mensaje de acuerdo a esas interacciones. Fíjense que acá tenemos que saber que los esfuerzos que nosotros hagamos en Inbound Marketing siempre va a ser fomentar las relaciones. Les repito, con cada audiencia nosotros tenemos que reconocer cuáles son los intereses, cuáles son las opiniones, cuáles son los miedos, los temores, las dudas que tienen. Y poder irnos reconociendo. Vamos a ver acá. Por ejemplo, yo estuve interactuando con, estuve revisando por ahí, si me copia Wendy, si me dice hello. Estuve interactuando ahí con las páginas, estuve revisando como promesa. Entonces no sé si le parece si hacemos una retroalimentación para ver en el Inbound. Ahorita, con respecto pues a la marca, haré mis actores. Buenas noches, licenciado. Sí, me parece perfecto entonces. Ok, vaya. Vamos a entrarle. Voy a colocar acá. Pues de primero, fíjense que como estamos con Inbound, ¿verdad? Nosotros ahorita, eso lo voy a activar acá. Fíjense que como estamos en la parte del Inbound Marketing, nosotros tenemos que reconocer que el proceso de conversión, haciendo uso del Inbound Marketing, que es lo primero que tenemos que reconocer, es que no tenemos que hacer un marketing tradicional. Es decir, de mucha presión, en el cual pues podemos hacer mucho spam, ¿verdad? Hacer mucho como presión, sino que al contrario, tiene que ser un marketing de lo que es la parte interactiva. Entonces, en Inbound Marketing, nosotros lo que tenemos que cuidar es la parte de, fíjense bien, la parte del contexto. Entonces, yo estaba revisando la página, me llamó la atención el tema de gorras, tenemos accesorios, vestidos, bolsones. Entonces, fuera interesante que ahorita empezáramos a ver un tema de Inbound, es decir, cómo poner, bien es cierto, la publicidad, pero también el tema del contexto. Por ejemplo, ¿qué contexto le podemos poner al tema de la gorra? Yo vi, hay de diferentes colores, pero casi como con una tendencia entre oscuros y claros, ¿verdad? Entonces, aplicando conceptos de Inbound, podemos iniciar, por ejemplo, poniendo en contexto a los clientes. En primer lugar, la marca con la que usted está trabajando, si es una marca importada, es una marca local. Empezar como a despertar en las personas un poquito la interacción a través de esa marca. Si nos puede decir un poquito con respecto a la gorra, solo veo que parece una M, pero me queda como la duda para decir, ¿esa marca es propia de Aremi? ¿Es importada? Ahí empezaríamos a poner un contexto. Adelante, Wendy. Sí, en cuanto a los productos, todos son productos importados. No somos una marca en sí, marca, ¿cómo se dice? Local. Local, ajá, que crea sus productos. En cuanto a eso, sí, son variedad de marcas, estilos, y como lo mencionaba, todos son importados. Entonces, en cuanto a eso, lo que trato de hacer con cada fotografía o con cada post, tal vez es como de repente agregar un texto, ¿verdad? O sea, poniéndote quizás cómo las podemos combinar, cómo ha cambiado ahora que la corraja te la utilizábamos de una forma deportiva. Ahora podemos crear un outfit casual, utilizando gorras, quizás un blazer, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, trato de agregar como detalles, como dando sugerencias a la vez de cómo pueden complementar. No sé si pudo observar que a veces también, a veces subo videos en los que muestro cómo se ve la ropa y también muestro o menciono cómo pueden combinarla como una sugerencia, como una opción. Sí, claro. Entonces, es parte de lo que trato de hacer, no ser más o menos si capto su sugerencia. Sí, claro. Sí, de hecho, sí, vi la parte de los videos. Solo me refería a lo siguiente. Acuérdense de que con estrategias inbound, como para empezar, solo una preguntita. Hace cuánto, cinco años, si no mal recuerdo, me dijo que tiene la marca, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, estamos hablando, estamos 20-23, sería como 2018, 2019. 2018. Ok, excelente. ¿Y cuál es su mercado objetivo ahorita entre las edades? Quizás desde los 20 años a 45 años de edad. ¿Y entre masculino y femenino? ¿Perdón? Pero ahí solo es femenino, ¿verdad? Sí, es muy pocas veces que de repente subo cuestiones, perdón, estilos para caballeros, pero el fuerte en sí es mujeres. Sin embargo, como puede ver, el logotipo de la marca no es un logotipo totalmente femenino, porque desde un principio se pensó en ser dirigido para ambos. Entonces, no lo quise hacer al 100, algo rosado o algo que fuera alusivo a mujeres, ¿verdad? Ok. Sin embargo, hace momentos sí se ha manejado como tal. Ok, excelente. Bueno, sí, efectivamente, como repito, acuérdese de que le comento, al tener ya cinco años, pues ya hay un camino recorrido, pero hay muchas personas que como son desconocidas empiezan a interactuar. Por eso le mencionaba yo la parte del contexto, es decir, cómo hacer unas referencias con respecto a los productos. Acuérdese de que los contenidos, conforme va cambiando la relación que hay de los clientes, ¿verdad? Es decir, aquellos que no me conocen, obviamente yo quizás me da la curiosidad. Obviamente yo puedo preguntar, pero si ya tengo un contexto alrededor de la publicidad para los clientes que se van a empezar a convertir, yo puedo tener información. Ese es el objetivo del inbound, cómo hacerme más que notorio, cómo la persona tiene un contexto de información para poder, pues, empezar a relacionarse con la marca y empezar, pues, el proceso de interacción. A eso me refería con la parte de los esfuerzos inbound, es empezar a realizar, pues, aquellas relaciones, en especial con aquellos clientes que no conocen lo que es la marca. Acuérdese de que, fíjese que en el módulo anterior, el curso anterior, hablábamos de cuatro etapas, es decir, una etapa de reconocimiento, una etapa de prospección, una etapa de compra o cierre de venta, y una etapa de fidelización. Entonces, a eso me refiero, yo sé que hay clientes que la han acompañado a lo largo de estos cinco años, se puede decir que ahí usted va a hacer estrategias de fidelización. A eso me refiero, que nuestro contenido, en esas cuatro etapas, tiene que mantener un contenido para quienes son desconocidos y apenas están conociendo la marca. Eso es el objetivo del inbound, cómo le doy yo un contexto para que se vaya relacionando con lo que es la marca y vaya, pues, generando un acercamiento con lo que es, en este caso, Aremi. Sí, a eso yo me refería. O sea, sí le entiendo claramente, licenciado, pero sin embargo, me surge como la duda, o sea, sí entiendo, pero a la vez me queda como con la duda, porque si yo fuera una marca, digamos, local, en la que yo elaboro las prendas y todo eso, o sea, creo que me queda perfecto. Pero vaya, en cuanto al hecho de que no las estoy elaborando yo, sino que ya es un producto exportado, son, o sea, como mujeres vemos, bueno, yo veo una blusa, por poner un ejemplo, de X tienda. Entonces, como mujer, o sea, yo voy directo a, aunque yo no conozca la tienda, voy directo a, me gustó la blusa, o sea, y quizás me voy más a los detalles de saber qué tallas tienen, colores, y sobre todo el precio. Entonces, aplicando lo que usted me está diciendo, en cuanto a mis productos, cómo podría ser explicado, porque vaya, usted me ponía el ejemplo de la Corres, entonces me ponía una marca. Entonces, en sí, como yo no las estoy fabricando, no las estamos elaborando acá, entonces es como más, bueno, yo quizás lo he visto como más función de gustos, pero en su, a su, a forma de verlo, cómo lo aplicaría lo que usted me está diciendo en cuanto a, a los productos que yo tengo. Por ejemplo, me gustaría que usted me diera un ejemplo. Ok, sí, a eso me refería, como sé que la marca es, es, es importada, digamos, en ese caso, yo asocio, solo me, me, me contesta, la, 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 la M, ¿cuál es esa, esa marca? La marca de la, ahorita sí me agarró en curva, no me acuerdo. Bye, sí, por eso le, sí, por eso le digo, porque obviamente yo sé, ¿verdad? Que uno va al grande, uno dice, hey, me gusta una corra, pregunto, eh, cotizo, etcétera, pero, eh, como usted está posicionando su marca Aremi, entonces, por eso le decía, el contexto sería, eh, digamos, eh, la marca tal, nosotros somos importadores de la marca tal, eh, los estilos, como usted lo acaba de mencionar, cuando me refiero a contexto, es decir, tallas del, de, de, yo sé que son a veces como estándar, ¿verdad? No tenemos, tal vez, una cantidad de tallas muy, muy variada como comparación de camisas, ¿verdad? Pero, ahí podemos nosotros socializar, es, en ese sentido, ¿verdad? Cómo poder identificar, eh, esa marca que yo estoy tratando de, de posicionar, y obviamente yo tengo mi marca, eh, Aremi, que es la marca suya, cómo poner ese contexto, ¿verdad? De, de entrada, pues, a eso me, a eso me refiero, que es un aspecto como bastante, le decía yo, bastante básico, pero que la gente empiece como a hacer un branding, ¿verdad? Ok, la marca esta, nosotros, pues, tenemos, en este estilo, este, este, digamos, la textura, la tela, etcétera, para poner en un contexto, en el, en el, en la aclaración de que son, eh, es una marca que ustedes distribuyen, pues, ya sea, se puede poner como importador, como distribuidor, de la marca esta, y hacer un poquito de texto. Le digo porque yo he tenido emprendimiento en otro grupo, que de repente se posiciona más la marca, tiene más branding, eh, es como que habláramos de chain, por ejemplo, casi siempre la gente, chain lo asocia, o sea, tiene más branding, porque ya es una, es una marca que, que está ahorita tomando auge, de igual manera sucede con, cuando nosotros no somos los, los, eh, los productores, es decir, somos intermediarios, somos, eh, revendedores, y por eso es la parte del, 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 del funcionamiento, que nosotros podemos darle a la marca, y en la parte del, del inbound, eso es lo que nosotros podemos realizar, pues, como equilibrar y darle a conocer a los públicos, porque son, somos, o distribuidores o somos, eh, revendedores, ¿sí? A eso me refiero. Agarré solo el ejemplo de la gorra porque es el que tenía más a la mano. Luego veo que hay chores, hay blusas, etcétera. Entonces ahí está el contenido, pues, de poner un contexto es que relaciona las ideas básicas en torno al producto, ¿sí? Ok, sí, ahora sí, licenciado. Sí, yo le digo porque siempre me pasa. Cuando son emprendimientos, si bien es cierto, gracias a Dios, usted ya tiene bastante tiempo en el mercado, pero quieras o no, siempre puede tomar protagonismo alguna de las marcas que nosotros promovemos, pues. Y a eso me refiero yo cuando nosotros hacemos énfasis en colocar, ¿verdad? Somos distribuidores, somos intermediarios, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros colocar ahí esas descripciones sin dejar de posicionar nuestro branding como marca propia, ¿sí? Sí, comprendido. Ahora sí, ya más o menos es que no lo entendía al principio, pero ahora sí, ya viéndolo desde ese punto, sí. Sí, exacto. Sí, porque siempre pasa de que, de hecho, por ejemplo, ahorita estamos en un proyecto con unas tiendas que tienen, ellos tienen varias cosas, tienen productos change, tienen varias cosas. Entonces, no les ha tomado mucho protagonismo como que la tienda de ellas tienen un año y medio. Entonces, yo les decía, en el branding es bien importante que yo haga como esa, puntualizar, ¿verdad? En que soy, cuál es mi postura. Es decir, yo soy la marca Lida, Aremi, y obviamente ropa, accesorios calzados. Y, no sé si, para que quizás cerremos con un ejemplo bien práctico. Muchas distribuidores de licores les pasa lo mismo. De hecho, tuve también unos clientes en esa línea. Resulta de que ellos distribuyen marcas famosas de whisky, de ron, de tequila, pero ya están como en un nivel, casi siempre toman mucho protagonismo las marcas. Entonces, les digo, en el branding, ¿quién tiene que resaltar más? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ahí es donde yo tengo que empoderar a mi marca, haciendo ver, no que es inferior al producto que yo estoy haciendo, sino que yo tomo pecho y digo, yo soy distribuidor de esta marca. Yo te vendo esta marca, soy Aremis, te vendo la marca esta, esta, esta y esta, y tenemos estos precios. Ahí sí creo que podemos ver esa parte, porque yo le estaba revisando la publicidad a una distribuidora de licores, y yo les decía eso, pero se me quedan ustedes como en segundo plano, les digo. Entonces, le estamos haciendo como el branding a la marca famosa, les digo. Entonces, ¿nosotros qué nos ponemos? Somos distribuidores de voz tal, y somos la distribuidora tal. Y el branding, y pregunta por estos precios que nosotros distribuimos. Por eso les digo, el mensaje que nosotros damos, es bastante importante que no dejemos de brandear nuestra marca, ¿sí? Sí, muchas gracias, licenciado, por tomarse el tiempo también de ver ahí un poquito de lo que teníamos en la tienda. Sí, claro, por eso les digo, porque ahí es donde ya nosotros hacemos branding de quién soy yo que te vendo, es decir, el lenguaje, yo vendo esto, soy Aremis, estamos en esto, ropa, accesorios, calzados, incluso fuera bueno, pues, por decir, en ropa te distribuimos la marca, pa, 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 en accesorios te distribuimos pa, 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 en calzados somos pa, 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 me explico, en esa línea. Es decir, sin dejar de hacer nuestro branding, poder hacer ese contexto, a eso quizás a veces cuesta un poquito, cuando digo el contexto, es decir, ¿de qué voy yo? ¿Sí? ¿De qué voy yo? Es como cuando a mí me dice alguien, yo soy cantante, me dice, ¿y vos qué cantás? ¿Cantas ranchero? ¿Cantas banda? ¿Cantas rock? Ah, ok, entonces ahí es donde digo, yo soy fulano de tal, yo tengo este género, canto esto para estos clientes. Entonces, en ese sentido, ahí nosotros podemos delimitar lo que es el día a día, pues, ese es el contexto que nosotros damos como marca y podemos nosotros darnos a conocer por esa oferta específica, ¿sí? Sí. Sí. Ok. Hoy sí. Sí. Ahora sí. Ok, excelente. En cuanto a más o menos de cómo lo ve visualmente a usted que se está manejando el Instagram, ¿cuál es su opinión? Sí, me gusta bastante, pues, la etapa de, por eso le decía, o sea, está muy bien todo, la parte de la fotografía, hace usted las sesiones, la felicito porque usted le está poniendo bastante empeño al, ¿cómo se llama? Al marketing, al branding, pero como le digo, ahí solo sería, por ejemplo, en los videos, hacer, pues, ese énfasis en el tipo de producto, empatizar al rubro, ¿verdad? O sea, si es calzado, notificar, ¿verdad? Ah, ok, este outfit incluye, digamos, de hecho, ahorita estoy viendo el video donde está con el traje de, es como tigreado, ¿verdad? Ah, ok. Luce un gorro, entonces, ok, tú podrás encontrar los accesorios, estos gorros son, esta marca está en la categoría de accesorios, puede, pues, hacer énfasis en cada uno del conjunto para que le damos ese énfasis a los clientes en los videos. Quizás en los accesorios, sí, quizás nada más especificar, ¿verdad? Cuando son accesorios, son aretes, porque a veces se puede dar la confusión que del conjunto, específicamente si son todas las cosas que usted porta en los videos que monta, si son todas las cosas que usted las distribuye y poder hacer, lo puede hacer por segmentos, de repente, en un momento, hablar calzado, para que no se diluya mucho el mensaje, es decir, calzado, calzado, de repente va a hablar de accesorios, accesorios, y de repente va a hablar de, de, de la parte de, de la ropa, la ropa, ¿verdad? Tener como definidas nuestras gamas y líneas, ¿verdad? Ok. Sí. Sí. Ajá, para que la gente también ya vaya ubicándose cómo, cómo va mi, mi, mi portafolio de productos, eso es bien interesante. Yo siempre ocupo la técnica, la técnica de McDonald's o de otras marcas, pero siempre les digo, definan sus gamas y es, las gamas que ellos tienen solo son cinco, hamburguesas, bebidas, complementos, ensaladas y postres. Entonces, esa es como la gama. Luego las líneas son bebidas, frías y calientes, hamburguesas, pollo, pescado, calma, postres, este, 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 ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros vamos educando a la audiencia, en mi gama de productos, entonces, a la gente eso ya le hace un poco más práctico, ya puedo ir esquematizando qué es lo que espera de mí, a través de lo que es, este, el, de los videos y en un post, ahí va la referencia, ¿sí? Ok. Muchas gracias, licenciado. Ok. Excelente. A la orden. Gracias, muy amable. No, y gracias a usted por, por permitirnos hablar un poquito ahí de, de Aremi. No, igual cualquier recomendación, como le mencionaba ayer, o sea, uno todos los días sigue aprendiendo y siempre seguimos cometiendo errores, porque a pesar de que han pasado todos estos años, pues, o sea, siempre hay uno que otro error, pero sí, cualquier sugerencia, bienvenida, cualquier consejo, y como le dije ayer, ayer también estamos para estar aprendiendo todos los días con usted algo nuevo. Muchas gracias. Claro, claro. No, y de hecho, fíjense que no lo catalogamos como, yo siempre digo, en la vida se gana y se aprende, ¿verdad? Ahora, resulta de que siempre hay algo que de repente se nos pasa por alto, pero obviamente siempre hay, hay luces, ¿verdad? Que nos alumbran como el semáforo, ¿verdad? Ya está en amarillo, tranquilo, ya detenete o deténgase. Entonces, lo mismo pasa con las marcas. Siempre va a haber un feedback entre, ya sea, fíjense que el grupo me gustó la vez pasada con los que tuvimos de 9 a 10, y fíjense que hubo mucho feedback, porque así como ahorita apenas son dos clases, nos faltan varias, ya va a haber que de repente hacemos amistad, nos empezamos a interactuar, sé que a veces de repente no conectamos en algo por alguna temática, pero siempre nos vamos ayudando, ¿sí? Así que, al contrario, veámoslo como parte del aprendizaje, como dicen los científicos, prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y obviamente eso es lo que nos hace grandes, porque decía Albert Einstein, aquel que no se equivoca en realidad no ha logrado nada, ¿verdad? Entonces creo que la vida está hecha de esas pruebas, errores, ¿verdad? Que vamos midiendo y vamos aprendiendo día a día. Así que gracias, de verdad, muy lindo gesto de su parte, de también compartir, ¿verdad? Su marca y que la van a conocer acá los compañeros y compañeras, ¿ok? Muchas gracias y gracias a todos también. Ahí esperamos el follow. Sí, ya vamos a empezar a interactuar. Ahorita están calladitos, fíjense, pero ya vamos a dar confianza. Ok, gracias. Sí, por cierto, Yanine, siempre de las compañeras que siempre ha estado ahí, no crea, ella la vez pasada también se aperturó mucho para críticas constructivas, no los tomemos como críticas destructivas, sino que como comentarios que nos enriquecen y nos ayudan para seguir adelante. Así que, Yanine, que nos cuente cómo vamos. Hola, buenas noches. Sí, de hecho, yo sigo la página de, bueno, yo no le digo Wendy, sino que yo le digo Paola. Yanine tenía la duda, tenía la duda. Es que Yanine y yo nos conocemos desde hace muchos años. Sí, lo que pasa es que fuimos periodistas ambas y tuvimos el gusto de compartir algunas rutas cubriendo unos eventos muy lindos, entonces ahí coincidimos como periodistas. Yanine, qué gusto estar acá, aún en la distancia. Sí, gracias, igual un gusto saludarte. Tan hermosa, gracias por seguir la página. De hecho, fíjense que estaba escuchando los comentarios y digo yo que sí hay mucho por aprender porque yo a veces veía la página de Paola y decía que pues qué bonita porque ella usa mucho el hecho de compartir tanto como lo que le da a los clientes, las experiencias que ellos tienen y también ella como el consumir su propia marca, que creo que es lo que a algunos nos falta y digo nos falta porque a mí a veces me falta de que como darle uno su propio consumo a la marca, lo que ustedes me mencionaban bien las observaciones al inicio. Entonces, digo, es bastante bueno porque ella tiene un aplicado, un marketing muy bonito en cuanto a su marca. Entonces, si aún así ahorita estamos aprendiendo pues ya de las mejoras que usted le comenta, eso también nos sirve a nosotros como para ver si en lo que podemos seguir mejorando y tomar también algunos aspectos de ella de ejemplo, porque sí, sube muchos videos así como de, no me he brocatado, mentiría ahorita, pero sí como tipo TikTok, este, y son bastante bonitos y entretienen y llaman la atención la marca de ella. Bueno, en lo personal, a mí me gusta mucho. Excelente. Tenía esas opiniones, créeme, que fortalecen bastante porque a veces uno trabaja y trabaja y como nadie se lo dice, más que uno mismo, todavía se queda en duda, ¿lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? Entonces, cuando uno lo escucha, se siente muy bien pues porque a veces uno se ve haciendo los posts, haciendo los videos y a veces estar siendo la community manager, la modelo y la hacerlo todo en el negocio. A veces es bastante cansado, pero se escucha bonito cuando alguien se ha guardado toda la opinión y de repente un día casualmente se le dicen a uno. Eso es bastante confortable, Janine, así que muchas gracias de corazón. Vaya, qué chiquito el mundo. Sí, bastante pequeño. Ok, mire, qué bueno. De hecho, les comento, ¿se acuerdan ustedes hace años? Y quizás a eso me aboco yo para poder entender esta parte que quizás a nivel de Latinoamérica nos cuesta. Fíjense lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes cuando salían bastante insistentes de aquellos comerciales que siempre en los espacios al mediodía, en la tarde, era TV Offer? No sé si ustedes se acuerdan que siempre, siempre salían a platos que pues empezaban a contar, ¿verdad? Y tenemos el cortador de no sé qué y que no sé cuánto, que no sé, llama ahora, llama ahora, que no sé qué. Y estaban como remarcando bastante el aspecto del uso, ciertas características del producto, siempre como que lo iban describiendo y eso, si bien es cierto, uno, por eso le arrancaba yo al principio, les decía, a veces hay cosas que parecen obvias, cosas que hasta parecen como torpes. Uno dice, no, pero es que esto ya está de más, ¿verdad? Entonces, por eso les hacía énfasis en que ellos, en estos comerciales que son un poco de la vieja escuela, siempre hacían énfasis, por ejemplo, si era un producto, un cortador, las aspas, el compartimiento tal, qué apretar este botón, qué no sé qué, qué no sé cuánto. Entonces, es una forma de que nosotros cuando hacemos el branding de nuestras marcas, es cierto, uno cree que la gente va a suponer y que va a entender el mensaje que yo le quiero dar a través de mi publicidad. No sé si me copian en eso. Entonces, por muy obvio que parezca algo, remarcarlo. ¿Por qué? Porque yo estoy al otro lado de la pantalla, pero tengo que validar qué es lo que está captando la persona y cómo le puedo dejar más claro. Por lo mismo, porque uno a veces por pena no pregunta, por dudas que uno dice, no, pero es que si lo pregunto es más que obvio. O que al hacer énfasis en algunas cosas que parecen como que ya se van a dar a conocer en el mensaje y normalmente no parece así, a veces se puede tergiversar alguna información. Por cierto, ¿se acuerda, Janine, cuando hablábamos del tema aquel, verdad? Así como está en las fotos, ¿se acuerda? Que decía, así como está, no lleva fresco. Es fuerte. Entonces, pero siempre es como que esa comunicación no física es lo que a veces también es importante como poner esos contextos, pues porque no es lo mismo el contexto que yo tengo, que yo vivo la marca, que yo sé cómo se usa, yo sé cómo se pone, yo sé las tallas, pero el que está al otro lado tiene que tener ese contexto. Siempre que escuchemos el contexto, es decir, como lo que me va a conectar con las palabras claves de mi producto, aunque sean obvios, ¿sí? Uno puede decir, aquí tengo este atuendo, aprovechando que Wendy se dio a que habláramos de su marca, pues sí, yo sé que lo atuendo, pero como, imagínense, voy a decir algo un poco como hasta torpe. Pero imagínense, yo veo muy bonita la escenografía que ella usa, que es capaz que a otra persona le decís, mire, ¿y cuánto vende el espejo? Por ejemplo, alguien le va a decir, disculpe, y el arreglo de flores, ¿cuánto vale? Por ejemplo. Entonces, pues sí, porque todo lo que está ahí visual comunica. Yo puedo decir, mire, qué bonito. Incluso la felicito porque tiene su rinconcito mágico, ya la vio. ¡Qué lindo, sí! Y se siente, se percibe. Entonces, puede ser que alguien le, no sé si le ha pasado, y usted me va a decir, mire, ¿y cuánto coro por decorarme un rinconcito? No, hasta ahorita no me ha pasado. Pero se puede dar, porque por eso le digo, dicen que una imagen vale más que mil palabras, entonces uno como que delimitar, es decir, yo te voy a hablar de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, ¿ok? Accesorio, orejitas, cuello, muñeca, aunque parezca muy de infante, ¿verdad? Como que yo le agarro la manzita al niño y lo llevo al baño, ¿verdad? O lo llevo a la tiendita. Entonces, lo mismo pasa, aunque ya seamos adultos, seamos personas quizás con bastante, a veces, conocimiento, etcétera, pero es importante hacer ese tipo de comunicación a través de lo que nosotros estamos interactuando. Es decir, específicamente aquí yo lo quiero llevar a gente, aquí, aquí, aquí. Ahorita poneme atención en el gorro, y vamos a hablar del gorro, ¿verdad? Hoy vamos a hablar solo de collar, ¿sí? Lo mismo, para que ataquemos poquito a poquito mi gama de productos o servicios y mis líneas. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, gracias y bienvenida a esta nueva edición. Sí, de acuerdo, es el licenciado. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, este día estamos hablando de la parte del objetivo de brindar información correcta a la persona indicada en el momento justo, ¿verdad? Es la lámina que está por acá. Por eso les digo, la información, mientras más específica, obviamente, pues más fácil, tanto para la persona que la recibe como yo que la estoy dando. Entonces, a eso me refería con esta parte. Y ojo que el tiempo que nosotros ocupemos en una estrategia inbound sea, pues, atraer los visitantes correctos. Por eso les decía yo, aunque parezca obvio algunas cosas, pero eso, como le repito, enfoca la atención. Es decir, enfócate en esto. Yo estoy mostrando algo. Yo sé que mucha gente va a interactuar con otras cosas de la escenografía, del atuendo, etc. Entonces, los esfuerzos son atraer los visitantes correctos y a fomentar las interacciones que tienen más impacto. Eso sería como de las cosas a remarcar en esta nueva etapa de inbound marketing. Acuérdense de que es una experiencia completa, omnicanal. ¿Qué significa omnicanal? De que nosotros tenemos la posibilidad de interactuar de diferentes maneras. No es como antes. Si ustedes se acuerdan, la vieja escuela en marketing, o bono tradicional, imagínense que la gente que escuchaba radio, prácticamente ellos escuchaban la música, las noticias, pero no había una interacción, ¿verdad? Porque realmente era unicanal. Es decir, solo escuchaba la radio y ahí me quedaba. No había una interacción por si algo dijo el locutor, de repente quedó el mensaje ahí, etc. No había una comunicación como ahora. Tenemos un omnicanal o hay alguien que me puede contactar con un direct message en Instagram, me puede comunicar con WhatsApp, me puede hacer una llamada, un correo electrónico. Entonces tenemos diferentes formas y también omnicanales. Tenemos diferentes formas de comunicar mensajes para diferentes audiencias. Acuérdense que no son los mismos públicos, a veces como, por ejemplo, o los mismos contenidos de TikTok, los contenidos de Facebook, los contenidos de YouTube y los contenidos de Instagram o otras plataformas que de repente se puedan utilizar. Siempre va a haber una experiencia completa por los diferentes canales que nosotros tenemos hoy en día. Aquí quizás me voy a ir aterrizando en esta parte. Mira, ya las láminas se las compartí. Fíjense que sea un recurso. Acuérdense que nosotros lo que estamos dando son recursos. Es decir, tanto para el momento que nos ven, interactúan, como también cómo tener recursos para que la persona me considere a mí como ese ayudador, ¿verdad? Por ejemplo, me gusta, fíjense que le diría a Wendy y a Paola que, por ejemplo, usted, algo que le va a dar bastante énfasis es la parte de la... Yo la veo a usted como un influencer en imagen personal. Y créanme que por ahí en esa línea puede aprovechar tres cosas. La primera, y qué bueno que Janine ahora nos mencionaba que ustedes vienen del medio de las comunicaciones. Entonces, tienen una ventaja que tienen una influencia. Entonces, incluso vi que alguien del medio de un canal le estaba dando los comentarios al hacer uso de sus prendas. ¿Es cierto, verdad? Sí, sí. De vez en cuando he tratado de tener como esos cañes para poder ese... Pues sí, ahora hoy en día sabemos que solo impulsarlo nosotros mismos no es suficiente, sino que necesitamos ahora tomarnos de la mano con personas que quizás se manejan como influencers o que estén en algún medio de comunicación porque nos ayuda a atraer más personas, ¿verdad? Entonces, ahora en día es como querramos o no querramos, ya estamos en un medio más digital donde las personas pasan más en las redes sociales y pues llegar a más personas a través de esas personas que tienen un rostro que se ha conocido dentro de los medios no nos puede servir de mucha ayuda. Hola, hola. Se cortó un momento. Hola, me escucha. Es que de repente se fue la señal. Sí, les comentaba que lo he tratado de hacer para tratar de poder llegar a otras personas porque hoy en día es uno de los medios o recursos a los que podemos sacarle un poquito de lucro, digamos, pues para podernos apoyar con esas personas y pues, bueno, al final viene siendo como una forma de pago dependiendo de cómo sea el acuerdo entre la persona y pues la marca. Una pregunta. ¿Tiene Facebook, Instagram, no tiene YouTube? No, YouTube no, pero TikTok sí. Ah, ok. Yo le diría de que puede, bastante le va a ayudar. Bueno, de hecho, usted ya es experta en esa parte. Yo la veo bastante en la temática de la asesoría de imagen personal y ahí aprovechando pues de dar el recurso es decir, ok, te vamos a dar tips para obviamente para las temporadas, ¿verdad? Van cambiando los looks y lo bueno es que usted tiene los tres segmentos tiene ropa, accesorios y calzado. Entonces puede tener una sección que sea a la semana por ejemplo, la sección de imagen personal para que tampoco se desgaste mucho. Es decir, una semana, un día a la semana etiqueta, imagen personal. De repente, otro día de accesorios otro día de calzado y así se puede ir haciendo como las audiencias por lo menos en Facebook. En Instagram sería un poco más como para el público juvenil, ¿verdad? Que son los que están más Instagrameros decimos nosotros, ¿verdad? Y a nivel de TikTok es bastante general pero un contenido como bastante de entretenimiento o contenido inspirador. Ahí como usted considera cuál sería como el canal más apropiado para las temáticas que yo le acabo de mencionar que usted puede influenciar bastante, ¿sí? Licenciado, tomando en cuenta esas temáticas esas sugerencias que usted me acaba de dar podría caber como el espacio de poderes quizás, por ejemplo el video que usted vio del vestido que estaba yo modelando con las botas yo lo subí a las tres cuentas en Instagram, en Facebook y en TikTok. En Facebook no tuvo mucha no generó tantos clicks o tantos views pero en TikTok y en Instagram sí fue muy visto. entonces quizás no sé no sé cuál será su recomendación si lo puedo hacer o no de poder a veces utilizar quizás el mismo video en digamos en dos cuentas vaya, por ejemplo, ese que le comento que sí lo subía a dos porque por lo menos en esas dos cuentas sí fue como de de mucha ayuda más en Facebook como que no es tanta la gente que se pone a ver ese tipo de video. Sí Sí, lo que pasa es que ahí lo que hay que hacer es fíjense que yo descargué ya se lo voy a poner hay una estrategia que para cada red tiene una lógica el algoritmo se llama así ahorita lo voy a buscar rapidito eso lo publicó voy a utilizar un ejemplo no tiene nada que ver con sus ruros pero para que lo entendamos por ejemplo cómo funciona cada red por ejemplo yo digo Instagram voy a utilizar el ejemplo de una hamburguesa eso lo dijo Juan Merodio que es un gurú del marketing español y ayuda mucho en Latinoamérica dice en Instagram la hamburguesa yo digo aquí está la foto la gente va a apreciar el pan la textura del pan la ensalada el tomate, etc. la carne de repente yo digo cuál es mi profesión yo hago hamburguesa LinkedIn de repente digo en Twitter estoy comiéndome la hamburguesa en Tinder nos comemos una burger esta es como una referencia que hace en YouTube digo te enseño a hacer la burger en TikTok yo me divierto comiéndome la hamburguesa es decir como que el TikTok lleva una parte de entretenimiento una parte de de esa de esa línea creativa que nosotros tenemos que ser lo más natural por cierto decían unos analistas de redes sociales internacionales de que el TikTok a diferencia del YouTube el TikTok en primer lugar es rápido o sea tiene que ser contenido rápido pero dicen los expertos que lo que más genera el impacto del algoritmo de TikTok es diferente al de YouTube el YouTube es más que aporta a la comunidad más que todo en contenido tutoriales porque de hecho ese es el fuerte es decir cómo enseñamos a la comunidad tutoriales danza deportes etcétera en cambio el TikTok dicen que lo que más le apetece a TikTok es que sea contenido totalmente natural mientras más natural mejor es decir espontáneo y el otro tips que aportan estos expertos es que si usted utiliza el editor propio de la aplicación va a tener más viralización que obviamente le da más prioridad a que usted utilice el generar contenido desde el editor de la aplicación porque cuando ya lo comparte a veces de otras fuentes sí puede ser viral puede conectar por el tipo de contenido propio para TikTok pero se recomienda en la mayoría de los casos hacerlo con toda la plataforma que tiene TikTok los audios las pistas cuando digo los audios los efectos de voz efectos de imágenes todo el TikTok estudio que tiene ahí va a tener un poquito más de repercusión en el impacto que va a tener le va a dar bastante prioridad para que lo tome en cuenta todos ustedes que están utilizando el tema de TikTok ¿sí? Ok sí tiene razón me gustó mucho este ejemplo que acaba de dar lo descargó ¿nos lo va a poder enviar? Aquí lo tengo ya se los envío lo que pasa es que como a veces van descargando videos lo voy a compartir con los grupos y se los voy a mandar ahorita así que ya nos pasamos del tiempo yo les agradezco espero que haya sido muy nutritiva la clase y si alguien de repente se activó ya a última hora me dice yo, yo, yo le tomamos la asistencia ok bueno si no hay pues les deseo una linda noche el CIT gracias hola si yo me conecté 10 minutos tarde tranquila muchas gracias alguien más por favor para poder cerrar en paz esta noche y que queden con la asistencia marcada adelante alguien más si no pues ahí estamos les deseo pues un feliz descanso y nos vemos mañana si Dios nos da ok muchas gracias feliz noche a todos un gusto feliz noche saludos a la orden feliz noche saludos un gusto cuídense un gusto cuídense la orden Gracias.